Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nosotros le preguntamos a varios famosos y esto fue lo que nos respondieron. Llegó Semana Santa, para algunos tiempo para la reflexión, para orar y meditar en las tradiciones de la iglesia, para otros simplemente pretexto perfecto para vacacionar. Los famosos nos dicen cómo celebran estas fechas. Sí, simplemente descansar, estar con la familia y agradecer todo lo que tengo. En nuestro caso, cuando tenemos trabajo, no tenemos en nada en cuenta que sean vacaciones. Si hay trabajo, es sagrado. Probablemente vamos a salir, pero todavía no puedo decir a dónde. Sí guardo vigilia, cómo no me cuido en lo que como, hago ayuno, me gusta ayunar, tomar líquidos, nada más. Y vamos a ver estas semanas tantas qué es lo que vamos a hacer, porque de alguna manera lo único que te puedo decir es que sí siento mucho, es muy rico sentirte espiritualmente llena. La verdad, la verdad, aprovechar para irme de vacaciones, descansar. Es una semana donde mi hija tiene este ritual con una tía mía de irse la Semana Santa de viaje. Es una semana donde no tengo hija, donde no tengo nada, y entonces me porto un poco mal y me voy por ahí a divertirme y a pasarla bien de mamá soltera. Alex sirve en viajar a otro continente. Me voy de vacaciones en abril, me voy a China. Con mi papá vamos a ir a ver la Fórmula 1, queremos ir a ver a Esteban Gutiérrez y queremos ver a Checo Pérez. Y pues es un sueño ir juntos a la Fórmula 1. Y te soy bien honesto, sí soy católico, muy católico. Y sí me gusta, pues bueno, seguir las costumbres. Y se me hace como un momento, sobre todo la Semana Santa, un momento de reflexión y de pensar en lo que en algún momento Jesús hizo por nosotros y poder realmente como guardar ese respeto. Para otros, los dios festivos no representan otra cosa más que fechas de trabajo. Pues mira, este año, como el año pasado, desde que tengo mi temporada de teatro, he aprendido que quienes damos, ahora sí que un servicio de entretenimiento a los turistas, los días que los demás descansan, nosotros trabajamos. Así que soltera, pero no sola. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!